Bueno, Martín, ¿cómo estás? Hola, yo lo que tal, muy bien. Mostrame y explícame qué es esta belleza. Esto lo que tenemos acá es la Fiat Pulse, la conocida Fiat Pulse que se impulsó el año pasado. Es el hatchback que tenemos de Fiat, el SUV. Esta versión es una versión de tope de gama, versión deportiva, que es Abarth. Abarth es una marca que está subsidiada por Fiat, en el cual fabrica componentes deportivos y utiliza una unidad de Fiat para transformarlo en algo deportivo. En este caso se le puso un motor 1.3, de 175 caballos, impulsado por turbo, la famosa turbo 270, y que la verdad que viene a romper con todo, porque es muy, muy bella. Ahora te voy a mostrar cómo es. Sí, la verdad que estéticamente es imponente, es hermosa, y bueno, si después mostramos el interior y mostramos el motor, es imponente. Ah, sí, es imponente totalmente, aparte llama mucho la atención, todos los que venden y entran le llama muchísimo la atención. Obviamente que es diferente al resto, esto ya viene con tapizado de cuero, automática de cesta, tiene modo procedón, que es un modo deportivo, la verdad que es muy, muy linda, muy linda. La estamos presentando, se lanzó hace muy poquito. Martín, lo más importante, ¿hay disponibilidad? Hay disponibilidad, tenemos disponible, tenemos este color, que es el color negro, tenemos el color rojo también, y eso es entrega inmediata. Se paga, se patenta y se entrega. Exacto. Bueno, mostramos un poquito el interior de esta belleza. Viene con llantas rodadas 17, multirayos, viene con los detalles en rojo, con el logo de Avar, que es la diferencia. Después tenemos, como te decía, el tapizado de cuero. Ya viene con la caja automática de cesta, ahí viene el cargador por inducción, pones el teléfono y te lo cargas solo. Freno de mano automático, navegador, cama de retroceso, climatizador, computador a bordo, leva al volante, puedes introducir los cambios con el tema de leva al volante por el modo secuencial, o si no, con el modo directo, que es el que común viene en la caja automática. Y presenta una pantalla de dimensiones realmente llamativas, importante. Una pantalla de 10 pulgadas, como te decía, ya viene con navegador incluido, viene con arranque a touch, viene con arranque a botón, no trae llave. Como te decía, cargador por inducción, climatizador automático, toda la presentación de Ava con el computador a bordo, que te va indicando presión de neumático, consumo, la medida de presión que trae el turbo, bueno, el sistema de navegación, tiene una cámara de retroceso que la verdad es muy nítida, muy clarita, viene con todo detalle en cuero y carbono, que eso lo traen prácticamente las versiones deportivas únicamente. Sí, la calidad de los materiales usados tanto en el exterior como en el interior son de alta gama. Sí, sí, realmente se destaca muchísimo eso, el volante revestido en cuero, la calidad de materiales, como decís vos, lo hace distinto al resto, muy distinto al resto. Algo que no escapa a los fanáticos de los coches deportivos, el sonido que tiene. Totalmente. La podemos poner en marcha y escuchar. Te llama muchísimo acelerar. Ahí te apuesta la versión en modo deportivo, también lo puede usar en modo calle, mucho más tranquilo, el turbo enciende mucho menos y te hace mucho bajo consumo, pero igualmente es preciosa, es preciosa. Y manejarla ni te cuento. Seguro, seguro. Así que, bueno, los fanáticos tanto de la marca como de los autos deportivos, acercarse para verla. Sí, sí, ya tenemos varias consultas, había mucho que ya la estaban esperando hace rato, así que bueno, y el que no la conoce y le llama la atención y quiere venir a conocerla, tenemos la puerta abierta para que vengan, la vean y la puedan disfrutar, como hicimos recién, poner en marcha, explicar qué es lo que trae y qué es lo que no trae. Esa parte de atrás, muy cómoda también, con tres apoyacabezas. Exactamente. Vemos los detalles del cuero rojo con los vivos negros, con las costuras rojas. Sí, si tiene su detalle, tiene mucho detalle de rojo y las versiones en color rojo traen las costuras de otro color también, que es la diferencia. Bueno, Martín, pegamos una pequeña recorrida y le decimos a los clientes y fanáticos de la marca FIA que hay disponibilidad en todas las versiones de gama. Hoy tenemos Toro, tenemos Toro Nastera, por el medio de venta convencional, de contado, con vehículo usado en parte de pago. Tenemos financiación por plan de ahorro. Hoy Fiat agregó una entrega asegurada, la Fiat Toro, por el medio de plan de ahorro, que es esta buena para aprovecharlo. Tenemos Toro DS también, 4x4, automática de novena. Tenemos Fiat Pulse. Pulse. Este vendría a ser la versión Full Full. Esta es una Impetus, no es la versión deportiva como la que vimos recién, pero si bien viene bastante completa. También viene con corrección de carrera, frenado automático. Este es el motor 1.0, pulsado por turbo también. Y es también uno de los caballos de batalla que tenemos, que hoy se está vendiendo muchísimo. Martín, y el auto récord de la Argentina. Totalmente. Tenemos el Kronos en todas sus versiones. Tenemos un Like, que es el inicio de gama. Un Pack Plus, caja manual. Un Pack Plus, caja automática. Y tenemos Stike, el contapisado de cuero y manual. Y tenemos el Precision, que es tope de gama, cuero y automática de séptima. Y repartimos lo más importante. ¿Hay disponibilidad? Hay disponibilidad, tenemos disponibilidad totalmente. Entrega asegurada por el medio de plan de ahorro y por venta convencional, descontado y lo que está en el patendamiento, está en la entrega de la unidad. Siempre vendemos con una unidad física disponible, no vendemos a próximo ingreso ni más adelante. Tenemos, se vende. Se vende, se patenta. Exacto. Y otra cosa que es importantísima, el postventa. Génova es agente oficial, eso hay que destacar. Sí, totalmente. Es agencia oficial. Tenemos el taller aquí mismo en el mismo concesionario. Y eso le hace un plus muy importante al concesionario. Claro, que te garantiza los repuestos, te garantiza los servicios. Totalmente. Y siempre está al atente que te puede llegar a pasar algo y lo tenés acá mismo. Eso es importantísimo. El taller no menor. No menor, totalmente. Bueno, Martín, dirección, teléfono de contacto. Estamos en calle 9, entre 116 y 118, con el nuevo salón renovado que hemos hecho un cambio bastante importante. Los invitamos a que se acerquen. Mi nombre es Martín Carrocio y mi número de teléfono es 2302-379682. 2302-379682. Muy bien. Muchas gracias. Mostramos un poquito los coches. Gracias. Bueno, gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.